Así es. ¿Habías estado en Buenos Aires alguna vez? Sí. Sí, ¿en qué año había? Muchas veces. Sí, muchas veces. He venido a Buenos Aires en 1980, cuando había todavía régimen militar. Sí, todavía estaba. El señor Gluzberg, al cual tendría que telefonar, pero no tengo tiempo, la verdad es que era un propio arquitecto. ¿Señor? Gluzberg. Fue un tipo muy interesante, que había, era el vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, y organizó un encuentro pagado por él. Pero muchos de nosotros, veniendo de Europa, no queríamos ir en un lugar que fuera... Los militares. De los militares. Claro. Lo decimos Gluzberg, era una manera de... Y yo vino por la primera vez a Buenos Aires, en el noviembre del 80, porque me recuerdo que asistimos a la... a los resultados de las elecciones americanas, que... ¿Dónde ganó Regan? Claro. De derecha. Qué triste. No, no, no toqué. Del grano. Hacia... 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 Y la fisonomía de Buenos Aires, ¿Te trae reminiscencias italianas? bastante europea sobre todo, porque es difícil decir, no es un ciudad que me parece una ciudad europea, no sé si italiano o no. No, hoy lo observaba. Brícolas, parece. Más o menos. Hay mucho más verde, muchas más plazuelas, plazas, muchas más abuelas, que por ejemplo en Roma hay con una concentración de verde en Pilla Borghese, pero la ciudad es bastante gris, no sé. Sí, me contaron que es lúgubre, ¿no? Sí, tal vez. Roma, pero en el verano es agradable. Se va a Trastevere. Trastevere, es como Sant Elmo acá. Es como Sant Elmo. Ah, y más allá de Sant Elmo tenemos La Boca, donde desde el año... Inmigrantes italianos. Desde el 30 al 50, 5 millones de italianos, así que... Yo no sé si La Boca, si le he visto La Boca. ¿No conoce La Boca? Sí, no conozco La Boca, pero no sé qué era. El estadio de Boca, ahí lo que decías vos. El estadio de Boca Juniors. Antes era el asentamiento de inmigrantes. Como Monera. Muchos compendidos. Sí, son zonas populares donde vivían los trabajadores. Claro. La Boca Juniors antes de tener una bolsa era... Claro. El barrio popular por excelencia. Y además puertos. Y una pregunta, por ejemplo, siendo yo le hago... Atención, a la gripe A, por Kino. ¿Te piensas, te gusta el cine? ¿Ves cine un poquitito? Sí, gracias, pero... ¿Cuál es una película? No, no, yo tengo. Tengo mis panuelos tomados en el octubre. ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! ¡Uy! Esto es el perrito del cambio. ¿Cómo? No, me gusta el cine. Sí. Voy a ver la película en Mendoza. ¿Cuál? En la noche del domingo, en la tarde del domingo, me he ido al cine a ver el secreto de su foco. Ah, la Argentina. Sí, sí, sí. Es mala. ¿Qué se llama? El secreto de sus ojos. Es mala. ¿La de Darín? No, 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 no es mala. Es la que es muy popular ahora. Sí. No, no, yo... ¿Traba con la Franchella también? Sí, sí. ¿Y Darín, Franchella? Que todo el mundo se ríeca con... Y Soledad Villamil. Soledad Villamil que hace vieja, ¿no? Sí. Pero me parece que ahora el tipo, no sé si, el tipo que ha hecho las nueve reinas. Sí, el mismo. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. ¿El italiano qué te piace? Pasolini, ¿te piacciono? Sí, sí, sí. Pero Pasolini un poco datado. Un poco? Un poco? Datado, es decir, de época. De época. No sé hasta qué punto. ¿De escuela te piacciono? Sí. Sí, eso. Esa es la belleza. Yo me duto Felini. Ah, Felini. Mamá, no me envejece. Felini, el picco la diápolis. No envejece nunca. Sí, el picco la diápolis. No, no, no. No, no. Felini. Sí, ahí la conocí. Venga, ¿no? ¿Quién es? Felini. No, como decía Marta. Y hablaba. Sí, Felini no envejece nunca, no. Estaba delante de todo. Sí, gracias. Pero era una construcción, ¿no? Porque todos trabajaban como grupo, Rossellini y Felini. Sí. Eso es lo que yo digo. Porque cuando tú hablabas hoy sobre tanto, sobre Berlusconi, yo pensaba también que Berlusconi ha dirigido tanto los medios en Italia que por intermedio de la RAI ha construido una idea para que hoy el pueblo italiano acepte lo que él hace y lo tomen como el superhombre que está con mujeres y le perdonen todo. Como acá fue un poco Menem, ¿sabes? Menem. Sí, el que antes tiene por lo que es hacer de Menem, Berlusconi. Claro, es un paralelo. Muchas mujeres, muchas fiestas, muchas... Sí, sí. Como que en Italia todavía sigue el neoliberalismo. Sí, absolutamente. ¿Dónde no? Acá más o menos. Acá más o menos. Acá más o menos. Bueno, por lo menos mostramos una reticencia, digamos. Sí, una reticencia. No, invitarlo a Gianni a un congreso nacional no le invitaría a un gobierno neoliberal. No, invitaría a Lipovetsky. Disculpen, no, se arma el discurso. Se arma acá la discusión. Mira la luna. ¿Has visto la luna? Ahí, ahí, guarda. Es escalante o creyente. Crescente. Crescente. Está creyente. Ha venido. Toda la fuerza. No va ponente ni una creyente. ¿De qué signo eres, Gianni? De sí, Capricornio. Capricornio. Enero, Gianni. Como sale. Nixon. Bueno, se pone. ¿Qué día has cumplido, año? ¿Qué día cumples? ¿Qué giorno? El 4 de enero. 4 de enero. Ahí ya estamos. Están las 3 cuadras. Están las 3 cuadras. Están las 3 cuadras. Pero después voy a ponerlo. ¿Qué? ¿Un sombrerito? Un sombrerito. De lluvia, pero me hace. Era lo que faltaba. Es grande, buenísimo. Ahora sí. Un sombrerito. Sabes, a veces yo filmo siempre, sabes, filmo desde hace mucho y no quiero molestar con la filmación, pero es que a veces es como un evento, algo muy especial para nosotros que tú estés aquí. Entonces hay muchos compañeros y amigos de la facultad que, esto es sacar la filosofía un poco a la calle y ser, ¿sabes? Pero... El amigo uruguayo. ¿Quién? El señor Carlos Pelegrino. Pelegrino. Pelegrino de Montevideo. ¿Se enojó? ¿Se enojó con vos? No. Un poquito, sí. Me dijo a mí que ya te iba a retar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que él dice que yo soy demasiado... Laxo. Esas fueron las palabras que me... Laxo. Laxo. ¿Qué significa? Laxo es como... Digo una cosa, alguna otra. No, muy profundo. Tranquilo, hablo por arriba. Un chicle tanso. Así como flaco. Sí, esto me lo dice. Yo siempre cuando hablo fuera de un ambiente académico. Académico. No, pero intento ser un buen charlista, charlatán. 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 Charlo, un buen charlatán. Un gran charlatán. Esto puede ser que a veces exagero, como... No sé, tengo que reflexionar, porque Carlos es un amigo, ¿no es? Sí. Ahora uno venía para... Claro. Venía para... Estaba enojado. ¿Pero por qué se enojó? ¿Por la conferencia de hoy, no? Sí, un poco por el tono de la conferencia de hoy. A mí me encantó la conferencia de hoy. Sí, me pareció maravillosa. Aparte, me parece que si uno quiere que sea más profundo, va a los libros y usted es más profundo, digamos. De pronto, de la conferencia es más una situación, digamos, donde usa más majeutica. Sí, pero ha sido al lugar muy importante. Me pasó otra vez en toda mi carrera de borrador, que alguien me ha dicho, no, no, esto nos trata como un público demasiado simple. Y fue en Ámsterdam a la Sociedad Thomas More, donde encontré también un chico de origen italiano que me ha dicho, yo soy un miembro de una iglesia satanista. ¡Sacanísimo! Así empezó el ácdame.